A la auténtica voz angelical, Epifania Odofe Nacida para triunfar, para cantarle a la vida, para cantarle al amor Mi pobre corazón, ya no soporta mas, mi herido corazón, ya no soporta mas De tanto sufrimiento quiere llorar no mas, de tanto sufrimiento quiere llorar no mas Este mi pobre corazón, ya no resiste mas, de tanto sufrimiento quiere llorar no mas Sentimiento, sentimiento, Epifania Lloro con dolor, por mi gran amor Sufro con dolor, por una decepción Porque no es delito, sufrir por un amor Porque no es delito, sufrir por un amor, sufrir por un querer Agua del olvido, estoy tomando, para olvidarte, nunca mas quererte Agua del olvido, estoy tomando, para olvidarte, nunca mas quererte Una mas Una mas Otra y tra Ese requinto Oye Américo Gutiérrez Nos vamos a Bancaya, Aymarae, Chalhuanca, Pampamarca, Cotaruzi Apadice Ortiz Y la señora Verna de Ortiz Jefe Linda En la provincia de Escobar, Argentina